Él ya había armado un rollo en torno a mi vida Sobre todo porque la amistad era muy cercana Sin embargo empezaron a pasar cosas muy extrañas La carrera de Betty Monroe era un sinfín de idas y venidas Ella pasó de ser la gran estrella de TV Azteca A protagonizar telenovelas Con bajísimos niveles de audiencia A de plano ser una donadie Ella se cambió de televisora, pero ni eso le ayudó La última oportunidad que le dieron Fue conducir un programa junto a Daniel Bisoño Pero ese fue el principio del fin Después de que Betty trabajó dos décadas en TV Azteca Ella decidió dar el gran salto Se cambió a la competencia Pero nada saldría como ella quería A Betty le ofrecieron el papel protagónico de la telenovela Sueño de amor Todos pensaban que sería un enorme éxito Pero sucedió todo lo contrario Después de todo Monroe era la favorita de TV Azteca Y ahora que la competencia la tenía en sus filas Todos aseguraban que su carrera sería muy prometedora Pero todo terminaría en un enorme fracaso Esa producción tuvo niveles bajísimos de audiencia Pero a pesar de eso le dieron una oportunidad más Ella grabó la telenovela Muy padres, pero pasó sin pena ni gloria A pesar de tropezarse una y otra vez Betty no tiraba la toalla Ella siempre buscaba nuevas oportunidades Y justamente en TV Azteca le abrieron las puertas de nuevo Pero en esta ocasión le dieron la oportunidad No como actriz estelar Sino como conductora de un programa El cual se transmitiría los domingos Por la mañana Y tendría un compañero sumamente peculiar Betty Monroe estaba muy emocionada por esta oportunidad Pero las personas a su alrededor le dijeron Que tuviera mucho cuidado con su nuevo compañero Daniel Bisoño Y es que en todos los programas en los cuales Daniel participaba Fuera de Ventaneando Terminaban siendo un fracaso Y en esa ocasión con Betty no fue la excepción El programa titulado Mercado Azteca Rompería los récords de audiencia Pero siendo el programa con más bajo rating de la historia A solo un mes de su lanzamiento no alcanzó ni un solo punto Por lo tanto lo sacaron del aire Esto marcó el final de la carrera de Betty Monroe Desde ese momento no se volvió a saber absolutamente nada de ella Muchos dijeron que ella cayó en una profunda tristeza Y que de hecho la vetaron de todas las televisoras Esto por andar de chapulín Yéndose de TV Azteca a la competencia y demás Todo lo que ella pudo construir en un primer momento se fue a la basura Muchos le echan toda la responsabilidad a Daniel Bisoño Mientras que otros dicen que es solamente un milagro Traerá de nuevo a Betty Para poder recuperar esa gran carrera que dejó en pausa Desaparecida de la vida pública desde hace ya un buen tiempo Hace poco los seguidores de Betty Monroe Se estuvieron preocupando bastante por ella Y es que el periodista Alex Caffey en su columna de El Heraldo Había mencionado que la actriz efectivamente estaba desaparecida Parece ser que ni el representante de Betty la había podido contactar Tampoco la gente de TV Azteca Por lo que las alarmas vaya que se prendieron Alex Caffey en su columna señaló Que incluso la habían buscado hasta por debajo de las piedras Lo raro es que cuando la intentaban contactar por Whatsapp Ella leía los mensajes y los dejaba a todos en visto Afortunadamente Betty reapareció este día a través de su cuenta de Twitter Escribiendo un mensaje muy particular El cual dice Hola a todos, estoy muy bien, disfrutando a mi familia Hashtag quédate en casa Hashtag sanadistancia Obviamente los seguidores de Betty no quedaron muy conformes con este mensaje Ya que en primera son hashtags que se utilizaron Cuando la enfermedad mundial estaba en pleno auge Ahorita ya muy pocas personas los usan Por esta razón los seguidores de Betty le pidieron que mejor publicara un video Donde ella saliera en un primer cuadro Diciendo que se encuentra bien O que está pasando Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye